Acá estamos otra vez juntos, ustedes, yo y todos mis seguidores, ¿sí? Estoy feliz en la forma que viene creciendo el canal, así que suscríbete y mirá lo que vamos a hacer hoy. Mirá, 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 ¿sí? Buñuelitos del gusto que vos quieras. Mirá qué pasa por acá adentro, mirá qué pasa. Mirá, mirá cómo se ponen loquitos, mirá, mirá qué cosa rica. ¿Querés ver cómo los hicimos? Mirá, mientras esto va en un fuego bien tranquilito, me mudo, me mudo a la otra mesada. Vení, vení, vení. Mirá, tengo la pasta preparada, que ahora la vas a aprender a hacer. Pero le puedo agregar, si se me ocurre, hacia un lado bananas, hacia el otro mucha ralladura de naranja y hacia el otro manzanas. Date el gusto que vos quieras. Solamente mezclás un poquito esta pasta que ya tiene que estar reposada y date el gusto de tu vida. Una tardecita, haces un poquito de fiaca, invitas a una amiga, se toman un cafecito, un mate o lo que ustedes quieran y nos vamos otra vez al fuego. Vengan por acá. Miren, miren cómo vienen estos hermosos. Saben que cuando están a punto se ponen loquitos y giran, dan vueltas solos. Si eso está preparado, yo tengo acá ya servilletas de papel donde escurrir. En menos de un minuto, minuto y medio, están listos. Miren, escurrimos bien, 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 se vienen acá y ahora les voy a preparar unos como los hacía mi mamá. Miren, toman una porción gorda, limpian la cuchara del lado de abajo, limpia, que no venga chorreando, bien cerquita del aceite y empujan con el dedo. Miren, voy a uno de banana, lo envuelvo en masa, tomo la porción, limpio el lado de abajo, acompaño con el dedo, no tengan miedo que no se queman y voy a uno de naranja. Ahí estamos. Bastante aceite, que sea profundito, ahí lo ponemos. El fuego más vale tranqui, porque si está muy fuerte se les arrebata de afuera y adentro queda crudo. Miren, supongan que esté fuerte, miremos acá. Si está fuerte, miren qué hago. Corro del lugar, sí, corro y ahí lo dejo. Cuando le guste a cada uno de estos sabores, girad solito. Si está de un lado, va a girar del otro, ¿sí? Y ahí se nos van haciendo. No apuren, no pongan fuego fuerte. Y ahí los dejo arder un poquitito, asegurándome que no se me vayan a pasar. ¿Les gustó la idea? A mí me encanta. Vengan que les muestro cómo se hace. Miren, vamos a poner en un recipiente bastante profundo, dos huevos, cuatro cucharadas de azúcar. Quiere decir que cada huevo llevaría dos. Una, dos, tres y cuatro, ¿sí? Voy a batir un poquitito, ahora viene el ruido, ¿eh? Batidor, mixer, lo que ustedes tengan. Un toquecito. Pongo más o menos 100 de leche. No quiero hacer una gran cantidad, ¿sí? Y a esos 100 de leche le voy a poner 6 cucharadas de harina. Quiere decir que cada huevo va a llevar una, dos y tres. Me mudo otra vez a ver qué pasa en la olla. A ver, a ver, a ver, a ver. Y miren, ahí están a punto y coma. Los agito un poquito, escurro. Bien, bien escurrido. ¿Ya vieron cómo se hacen? Me descuido, ya no voy otra vez al fuego. Me mudo para la otra, mesada, ¿sí? Entonces, la mitad de la harina. Otra vez un toquecito. Ahí. Mezclamos. Y ustedes tienen que ir regulando la textura. Vamos a poner una, dos y tres. Completé las seis cucharadas. Van a ir regulando la textura a la par que esto repose. Recuerden, tengo dos huevos, cuatro cucharadas de azúcar, seis cucharadas de harina. Miren este truquito. Un poquitito de licor. En este caso elegí licor de café al coñac. El alcohol hace que no salga grasosa la fritura, ¿sí? Y una vez que mezclamos por ahí, retiro el batidor. Ponemos un toque de una rica esencia de vainilla. A partir de ahí, si queremos, perfumamos todo con naranja. Vainilla y naranja. Voy a mezclar con la cuchara. Ahora, dejo reposar esto por lo menos 20 minutos. Y esta pasta en un ratito va a estar espesa, espesa, espesa y deliciosa. Con esta azuquita que sobró, me mudo a la canasta. Vengan por acá. Voy a agarrarlos uno por uno. Los rebozo en azúcar. ¡Ay, cómo van a estar estos! ¡Por Dios! ¿Sí? Y si me quiero seguir dando un gusto. Esto, miren, así como está, agarro la tijera, le hago un tajo, le abro la boquita, tomo dulce de leche, le lleno la boquita con dulce de leche y este me lo como yo. Lo comparten conmigo, los espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!